Otilio Rivera, secretario de Desarrollo Social del Estado, aseguró que en la dependencia se han ajustado a lo que marca la ley electoral, por lo que se deslindó de las acusaciones de algunos candidatos, que señalan que se utilizan los recursos de la dependencia para entrometerse en el proceso electoral. Como es cierto, se está trabajando, se sigue con los trámites administrativos, con todo el tema que hay que hacer en relación con los programas, preparar todos los convenios de FICE, por ejemplo, que es el tema más importante, que tiene que ver con infraestructura social básica, estamos trabajando, es decir, con un ritmo normal, pero como les comento, en el marco de la ley, ¿qué significa esto? Que de alguna manera nosotros estamos siguiendo los dinamientos jurídicos que se han emitido las opiniones por parte del Tribunal Electoral, por parte de los órganos electorales, para efecto de que efectivamente ninguno de nuestros funcionarios pueda incurrir en algún delito electoral. El secretario de Desarrollo Social detalló de qué manera está operando la dependencia para no desatender los programas que maneja. Se está haciendo conforme a la ley. Por ejemplo, la ley nos permite que algunos programas no se suspendan, los que tienen que ver con cuestiones de carácter humanitario, con carácter de vida, pues, como por ejemplo los temas de becas, el estudiante no puede esperar a que se le dé la beca o hasta que pase la beca electoral, a efecto de tener recursos para poder trasladarse a la escuela, ¿no? Lo mismo los comedores comunitarios, no podemos cerrarlos para que los niños no asistan a comer, a desayunar, porque hay beca electoral, ¿no? Entonces, los programas que son y que tienen que ver con la cuestión de humana, de vida y todo esto, son programas que se están generando. Pero se están generando de manera, como la ley nos marca los lineamientos, este, sin que sean eventos de entregas multitudinarias, sin que sean eventos masivos, ni mucho menos que se estén publicando, ¿no? Entonces, se está haciendo de manera, este, respetuosa, respetando la ley, este, sin que sea publicitado el programa, la entrega y todo esto. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.